. Eso a mí me pasa por estar fumando alcohol, por estar fumando, fumando dentro en la disco. Muchas mujeres, muchas faldas, mucho gicro, muchas mujeres, muchas narcas, ya he visto. Yo quiero que te hace rumba, rumba, rumba. Pero que te hace rumba, pa, 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 Pa' la que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase rumba, pa, pa, pa' la que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué corazón, qué fue lo que pasó, porque Flavio tiene el correo pa' quedar en la habitación, yo no recuerdo. Un solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía que se lo, pero qué confusión. Creo que comete un error, un beso de los tragos y una pastilla de color. Qué sentimiento creo que tenía un médico en mente, de eso que te noquean de locura pa' vivir. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero que clase rumba, pa, pa, pa' la que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero que clase rumba, pa, pa, pa' la que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo una de la mente, solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Lumeando en la disco estaba prendido el ambiente, ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Me acababa la botella y de camino a otra avenida, ya iba y me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron y no lo sé todavía, que no recuerde tu nombre, mala suerte, la mía. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y este amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero que me hace rumba pa' 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 la que yo toque a noche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Pero que me hace rumba pa' 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 la que yo toque a noche, que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. ¡A! You know Los capos get ready La mami get ready En la calle talkin' ready Yeah, yeah, andám ready Los barrios get ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Tumpe, 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 Tenguilla. Tumpe, tumpe, tumpe. El cuerpo llano. Tumpe, 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 Tenguilla. Are you on? Tumpe, tumpe, tumpe. Break it down. Tumpe, tumpe, tumpe. Tumpe, tumpe, tumpe. Tumpe, tumpe, tumpe. Break it down. Let's go. Mabudo se limita, la hora de romper su bumbú. Un pulgo más caliente que su ray-tru. Enséñame si tienes actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. Tiempo lleva el momento baby debes tener su control نتome ese palo, escucha The christos sube se te péren Méto-�clama el movimiento. Lento, lento, cuarto gu 있OLD Murpa mane es el palo Gurfa be Murpa mane es el palo Bru que ayoo Murpa mane en qu media Un beso de tu alba Chico y ya lo rompe, rompe, rompe. Make it down. Boy, chilin' tranquilo, that's right. Buscando una gasta que trae. No escondas todo eso que trae. Yo, baby, ¿qué es la que hay? Boy, chilin' tranquilo, that's right. Buscando una gasta que trae. No escondas todo eso que trae. Después a su sitio que la que hay. Pinche feo, pensaste que ser humane. Y no paga el frene, seguiré el carpeño. No te quiero más güey, pero no vete ni en mi. No das pa' na' conmigo, está frito, leiche que es sweet. Se le pega el palan de la bar con D3. Se le pega la pesadilla de todos los 3D. Hacerte a cabo el magazine. Con fin, ponos de la guía pa' del Víter y darte. Romp, rompe, rompe. Tenguillado. Romp, rompe, rompe. Es mi cuerpo y ya lo. Romp, rompe, rompe. Tenguillado. Are you ready? Romp, rompe, rompe. Break it down. Romp, rompe. Tu es chico y ya lo. Romp, rompe, rompe. Romp, rompe. Let's break it down. EL MADIR ero. Oh, oh, es directo. Oh, oh. Este nos lleven en tuarak Buildé a carême Yeah! Got a ch cheap Yeah! Ayy! This三 muchas veces Ayy, ayy You got what I wanna sony Im de acuerdo then nostre no invited mal ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo en tu trampa y en tu cama atrápame Rompe la que tú quieres que te lo haga bien Súbete el traje mami que te quiero ver Vamos a la barra baby que quiero beber Luego en mi carro mami hasta el amanecer Rompo, pom, 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 prende el feeling Que yo te quiero ver pero es lowly Rompo, pom, 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 fuma, windy Que yo te quiero ver pero es bien pretty Rompo, pom, 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 ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Rompo, pom, 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 ya Que yo quiero tu ropa, pom, pom, tú quieres de mí Verte to'a la noche non stop, tú dámelo así Quitarte todo ese ropa, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir Que yo quiero tu ropa, pom, pom, tú quieres de mí Verte to'a la noche non stop, tú dámelo así Quitarte todo ese ropa, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir Y a bailar Ropopon sin complejo, quiero entrar en ti los dos mirándonos al espejo Tú vente conmigo ma y te llevo lejos, que cuando te veo bailar en ti me reflejo Tú eres la mejor, escucha mi consejo Rompopopón, Rompopopón Rompopopón, Ropopopón, prende el feeling, que yo te quiero ver pero es lowly Rompopopón, Rompopopón, fuma un whiskey, que yo te quiero ver pero es bien pretty Rompopopón, Rompopopón, ponlo en bomba, te poni como pa' que la ropa le rompa Y Rompopopón, Rompopopón, ya Rompopopón, 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 R ¡Mario! ¡Mario! ¡Gracias! 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 I-am pus tot pe tavă și suflet și casă și tot ce sunt eu Dar ochiul trădează pare că visează la altul mereu Și nu știu dacă sunt eu de vină Atunci când plânge și suspină Eu iubesc dar mie străină Mă du-o străină în ochii ei Cuchea mărita Și nu-i pot uita numele Și nu se mărita Uita-mărita nu-i dat nu-i dat abuzarea Uita-mărita Să vreau să-ți mai arăt cum e Nu te merită Uita-mărita nu-i dat nu-i ce e adorat Uita-mărita nu-i dat nu-i dat nu-i ce e adorat Uita-mărita 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 Ami 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 tem sei ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!